Tiene pinta que en Barcelona se va a recrudecer la campaña contra uno de los suyos en 2024. El diario Marca nos demuestra que no solo se bajan los pantalones entre Javier Tebas y la verdad es que se agradece cuantas más cartas encima de la mesa, mejor que mejor. Y Fermín López se piensa que juega en el Manchester City. Viene cargado el análisis de portadas de Nochebuena. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Por si alguno no llega al final del vídeo, por lo que tú vas a ver, la vida final da muchas vueltas y a lo mejor en el minuto 7 del vídeo te llama tu madre porque has dejado algo sin hacer. No lo hagas, por favor, te lo pido. Dos cositas por si alguno no llega al final del vídeo. La primera, hoy va a ser un día normal, entre comillas, en el canal. Es decir, habrá tres vídeos. La diferencia con otros días es que los otros dos, aparte de este, ya están preparados. Así que, repito, no estaré tan activo como otros días. Si sale algo, pues no reaccionaré a ello, evidentemente, porque son días de disfrutar con la familia. Pero sí que he dejado preparados dos contenidos bastante interesantes para este día, para que los consumáis antes de la cena de Nochebuena. Y luego lo segundo, que os quería decir, por si alguno, repito, no llega al final del vídeo, pues lo digo al principio. Que paséis una muy feliz noche con vuestra gente, con vuestra familia, con vuestros amigos, que disfrutéis. Que deis muchos abrazos, que deis muchos besos, que haya muchas risas y que aquí estamos. Estamos hoy, estaremos mañana también con el análisis de portadas. Y luego el formato será igual que hoy, con vídeos ya preparados para tirar durante el día de Navidad. Pero que hoy, mira, pues como si hoy, luego los dos vídeos que quedan no los queréis ni ver. Hoy es día para estar con la familia. Hoy es día para estar en compañía de la gente que queréis. Y hoy es día para daros cuenta de que la vida en realidad es muy corta y hay que vivirla en lugar de pensarla. Así que desde aquí, desde la casa de los funquitos, de la heredera, de Tomaquillo y demás, una feliz noche buena y una muy feliz Navidad. Espero que Papá Noel se porte muy bien con vosotros porque vosotros os habéis portado muy bien conmigo y os merecéis todos los regalos del mundo. Y vamos a centrarnos en el tema de portadas porque, repito, para ser noche buena hay cositas, hay cositas que rascar porque tenemos ahí lo de marca por un lado, tenemos ahí lo de la campaña contra Lewandowski desde Barcelona por otro lado y tenemos unas declaraciones de Fermín López que me han hecho bastante gracia porque a lo mejor hay que recordar a Fermín López en el club en el que está jugando. Pero vamos a empezar con As, con marca, básicamente porque el protagonista en ambas es Hendrik, el hombre o el chico que puede ilusionar al madridismo a partir del próximo verano. Portadas de la prensa madrileña, Diario As 2024 será aún mejor. Hendrik brinda con As por el año que cambiará su vida. He quedado francamente impresionado por todo lo que rodea al equipo, dice. Y añade, Feliz Navidad y a la Madrid. Arriba a la derecha, sufrida victoria del Atlético de Madrid ante el Sevilla en el último partido de 2023. El Atleti supera al Sevilla con 10 tras la roja a Soyunzu en el minuto 70. Llorente marca nada más entrar. Vuelve Reinildo 10 meses después. Abajo en el Barcelona urge encontrar centrocampista. Lo celso es el deseado pero está difícil. Se valora la opción Thomas. Doy por hecho que es Thomas Partey, el jugador del Arsenal. En Inglaterra, Arteta sale líder de Anfield. Gabriel adelanta a los Gunners y Salah firma el empate de los Reds. Acabó 1-1 el encuentro. Y en la ligandesa de baloncesto, el Real Madrid se exhibe en Badalona. Ganó 73-101 a Juventud. Tiene el diario marca Hendrik. Entrevista con el periódico madrileño. Aprendí mucho de Luis Suárez. Pero el delantero perfecto es Benzema. Estoy ante el gran sueño de mi vida, jugar en el Real Madrid. Dentro del terreno de juego me divierto y eso ayuda a que todo salga bien. Pero soy frío. En el fútbol tienes que serlo. Arriba a la izquierda, el Atlético se engancha a la Liga con 1-. Los de Simeone vuelven a quedarse en inferioridad. Pero resisten ante el Sevilla y dicen 88 puntos. El Atlético, el mejor equipo de 2023 en la Liga, empatado con el Barça. Y abajo, Urbano Cairo, presidente del Torino. Si la Superliga se hiciera realidad, retrocederíamos más de dos siglos. Ahora vamos con eso de Urbano Cairo, que os va a hacer gracia. La verdad, porque habrá alguno que no lo sepa. Sé que la mayoría sí, pero también sé que hay algunos que no. Lo de marca con el Atlético de Madrid. Un escalofrío, de verdad. ¿Qué ha ganado Atlético de Madrid este año? Nada. ¿Algo habrá ganado? Bueno, sí. Son los que más puntos han sumado en Liga en 2023. ¡Toma! ¿Y qué les ha valido? Nada. ¿Y ahora son líderes, no? Tampoco. ¿Pero cuántos han sumado? Más que a nadie. ¡Toma! ¡Qué equipo más triste, Dios mío! ¿Qué equipo más triste? Es que ni en Navidad dejáis de ser tristes, hijo. Por favor. Joder, Gilmarín, hijo. Deja de apretar a esta gente. Dejales que estén tranquilos, aunque sean noche buena. No, es que el Atlético de Madrid no le gana a nadie. El Atlético de Madrid está... Yo no sé cuántos puntos está la del Madrid. A cinco, a seis, a siete. Tentas saber a cuántos puntos está el Real Madrid en Liga. El Atlético de Madrid en tal. Pero ha sumado muchos puntos en 2023 en Liga. ¿Y títulos? A ver si ahora vamos a entregar títulos por el año natural. Y me estoy yo perdiendo aquí un poco. El año natural sí que es hacer valoraciones de cómo ha sido el año y todo eso. Y de hecho habrá un vídeo en el canal sobre eso. Pero claro, una cosa es esa. Y otra bien distinta es contarle a la gente... El Atlético de Madrid es el equipo que más puntos ha sumado este año. Es el mejor equipo de la historia de la Liga. 88 puntos son menos de los que merece porque en realidad merecía 147. Aunque no se disputara 147. ¿Es posible haber sumado 147 sin que se disputara 147? ¿Es Diego Pablo Simeón el entrenador más importante de la historia de fútbol? Porque mejor pagado damos por hecho que sí. Pero el más importante seguramente que también. Marca y Firmarín unidos por la misma pasión, amigos. Bueno, pues al final sería una cuestión así. Pero ambos, que sois muy tristes. Y luego, en el tema de Hendrik, he leído las dos entrevistas. Y me sigue llamando la atención lo bien amueblada que tiene en la cabeza el chico, pese a lo joven que es. Son declaraciones propias de un chico ya de 26, 27 años. Que ya lleva un bagaje importante en el mundo del fútbol. Que ya lleva una década en la élite. Que ya sabe de qué va esto. Pero Hendrik no tiene esa edad. Hendrik tiene 10 años menos. Hendrik es un futbolista formado allí en Brasil. Que va a dar el gran salto ahora a Europa. Y ya no es cualquier salto. Es directamente ir a la azotea del fútbol. No hay ni paso intermedio. Directamente se va al Real Madrid. Y aún así, tiene la cabeza muy bien amueblada. Me parece a mí que su entorno es bastante discreto. Bastante positivo. Sobre todo para su formación a nivel mental, a nivel emocional. Y creo que ya veremos si triunfa o no. Que es que eso es algo que tendremos que ir comprobando con el paso del tiempo. Pero los primeros pasos, los de la cabeza bien amueblada, llegar habiendo crecido futbolística y mentalmente en Brasil, haber superado dificultades ahí en Palmeira, esos pasos ya los ha recorrido Hendrik. Y como os digo, todo lo demás tiene buena pinta. Y si lo has visto jugar, evidentemente malo no es. Otra cosa es que luego el Real Madrid lo engulla o no. Porque ya sabéis que hemos visto aquí de todo. Pero a mí me ilusiona. A mí el fichaje de Hendrik me ilusiona. Y lo que escucho de él me ilusiona todavía más. Y bueno, espero que nadie del Atlético de Madrid o del Barça rabie porque haya dicho que Luis Suárez era muy bueno y no sé qué, pero que Benzema era el mejor. No vaya a ser que ahora vayan a meter a Hendrik en un jaleo por opinar libremente que Benzema es el mejor delantero que él ha visto. Digo lo de libremente porque, claro, eso lo ha hecho en marca. En marca ha hecho un ejercicio de libertad, cosa que marca no puede hacer. Hoy marca ha destacado en portada una entrevista de Urbano Cairo criticando duramente la Superliga. Urbano Cairo no quiere que se haga la Superliga. Urbano Cairo está totalmente en contra de la Superliga. El otro día sacamos aquí en el análisis de portadas una portada de marca que a mí me dio muchísima vergüenza y que era una portada en la que se bajaban los pantalones ante Javier Tebas, de manual además. Bueno, pues hoy os voy a demostrar que no solo ante Javier Tebas se baja los pantalones en el diario de marca, sino también ante su propio jefe, obviamente. Quiero que veáis este recorte que ya tenéis en pantalla. El presidente del Torino, Urbano Cairo, sale en defensa del fútbol en una entrevista en la Gacheta de los Sport a propósito de las últimas novedades referentes a la Superliga. Estoy en contra del proyecto A22. Es una idea que hay que evitar como la peste. El mundo avanza, el balón no puede retroceder, indica el dirigente del Torino, de 66 años, quien también ejerce como presidente de RCS Media Group, propietaria a su vez de Unidad Editorial, compañía que edita, marca, el mundo y expansión. Bueno, pues esto va para todos aquellos que no entendían o que no se explicaban por qué a marca se llamaba Torino News a veces, pues ahí lo tenéis. Ahí tenéis por qué Florentino en su momento lo ha utilizado como Torino News. ¿Y por qué es Torino News? Porque el presidente del Torino, el presidente del Torino, es el dueño del grupo editorial que edita el diario Marca. Yo creo que no hay que añadir nada más. Creo que está todo bien claro. Si ya de por sí los medios de comunicación en su inmensa mayoría escriben al dictado lo del diario Marca, recibiendo dinero de la Liga de Javier Tebas y teniendo como jefe al presidente del Torino, que está en contra de la Superliga, pues imagínate, no te quiero ni contar. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Aspiramos a todos los títulos. Fermín López se muestra autocrítico, pero también optimista pese a los últimos tropiezos. El andaluz asegura que Xavi nos da caña cuando toca y considera que jugar en el Barça es un examen cada día. Abajo Atlético de Madrid 1, Sevilla 0. Los colchoneros terceros tras una sufrida victoria. Y en la Premier Liverpool 1, Arsenal 1. Los Gunners salen líderes de Anfield. Y en el diario Sport, objetivo blindar a Marc Guiou. El delantero de Sanceloni tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025, pero el Barça intentará prolongarlo. Juega en el Barça desde los 7 años y no se deja atentar por posibles ofertas. Su sueño es triunfar de blaugrana. Arriba, homenaje a Fermín López en el campillo. Dicen que levantó pasiones. El Barça encarrila otra cesión de Joao Félix. Estaría un año más a préstamo con opción de compra y podría entrar algún jugador más en la operación para retenerle. Y abajo estudian en el Real Madrid al brasileño Renan como reemplazo de Álava, el central del Zenit de San Petersburgo. Gusta en el club blanco. Hombre, yo le pediría al diario Sport que nos saquen portada a cosas que ya salieron ayer porque me parece que estoy haciendo relleno yo aquí en el vídeo de portadas. Fermín López, amigo mío, que no me caes ni mal ni bien ni medio regular. Me pareces un buen futbolista y tal, pero hasta ahí. ¿Juegas en el Barça? Que no juegas en el Manchester City. No juegas en el Manchester City. Tampoco juegas en el Bayern y no juegas en el Real Madrid. Para tu desgracia, obviamente, no juegas en el Real Madrid. Eso de aspiramos a todos los títulos, que alguien os cuente otra vez este cuento del cruifismo y del Barça ganador y de la exigencia porque me da que te lo han contado mal. ¿Que aspiras a la Supercopa? Bien. Vale. Son dos partidos que, bueno, que te diga. Si los jugáis como si os fuera la vida en ello, para ganarle un títulito al Real Madrid, para adelante. La podéis ganar, ¿ves? Yo la Superliga no te la descarto. ¿La Copa del Rey? Bueno. Bueno. Dependerá mucho de cómo se la tome el resto del equipo, tal. De equipos, tal. Al final suele ser un torneo que, si no caes en rondas tempranas y te plantas ahí en cuartos, semis, pues la puedes llegar a ganar. Te la compo. Puedes ganar la Copa. Ahora. Aquí viene la madre del cordero. La Champions. La Champions no vas a ganar tú ni unos cromos de Panini. Fermín López, hijo mío. Alguien te lo tiene que decir. Seré yo. No quiero hacerte daño porque es Navidad. Pero Fermín López. ¿Que algún día ganas la Champions? Puede que algún día la ganes. Incluso con el Barça. Yo no digo que no. Pero este año no tiene pinta. No quiero desilusionarte. Pero tiene pinta de que esta temporada el Barça lo más cerca que va a estar de ganar la Champions será si organizan un torneo en el FIFA. Es lo más cerca que van a estar de ganar la Champions. Y la Liga, a ver, teniendo en cuenta que el vicepresidente de los árbitros está ahí y nunca se sabe si tenéis su teléfono o no, yo no descarto nada. Pero veo muy, muy, muy difícil, salvo escándalo arbitral mediante, que no lo descarto, repito, o que el Real Madrid ya se lesione hasta el utillero, pues que el propio Real Madrid pierda la Liga, la verdad. Veo el Real Madrid muy favorito y muy fuerte para ganar esta Liga. Y vais a tener que trabajar mucho con el segundo de los árbitros para poder quitárnosla. Entonces, de todos los títulos a los que aspiráis, querido Fermín López, con el cruipismo por bandera y ese juego excelso que hacéis, me da a mí que con Supercopa y Copa del Rey ya vais bien. Tampoco intentéis forzar mucho la máquina, que luego pasa lo que pasa. Ya por lo demás de la prensa, pues tampoco hay mucho que rascar. El tema de la operación Joao Félix, joder, lo quieren cedido y quieren meter a otro jugador para conseguir la cesión. Algún día se estudiarán los tejemanejes de Atlético de Madrid y FC Barcelona en todo este tema de Joao Félix. ¿Qué cuándo será? Pues ya lo sabéis lo que os digo yo. Dentro de 20 años, que es cuando se estudian las cosas en España. Atentos a esta noticia del diario Sport, firmada por Alfredo Martínez, que es también el narrador de los partidos del Barça en Onda Cero. Lewandowski ya no es intocable, dice. El Barça jura y perjura que el delantero polaco no se irá en verano. Pero la realidad es otra. En parte del club y la directiva crece el descontento con el rendimiento del ariete. De todo lo que hay, he descartado dos párrafos que ya os pongo en pantalla. No debemos descartar un traspaso en verano, posiblemente a Arabia. Es cierto que todo dependerá de si el jugador quiere o no, que parece que no. Pero cada vez hay más voces partidarias de su salida. Aquí hablan dentro del propio FC Barcelona. Me cuentan que en nombre del club han hablado con un agente árabe. Todos los traspasos a Arabia Saudí deben pasar por un intermediario autorizado en el país para que interceda y sonde la opción de un traspaso en junio a algún club árabe. Pini Zahavi parece que tampoco lo ve mal. No olvidemos que la ficha de Lewandowski será muy alta el año que viene. Se habla de pedir cerca de 30 millones de euros, pero la cifra más factible estaría en torno a los 20 kilos, a los que habría que unir el ahorro de la ficha. Este verano habrá caso Lewandowski. Son los mejores. Yo siempre lo digo. Son los mejores. Entonces, dice, Arabia Saudí como opción, vale, es la única. Para empezar, es la única. Nadie va a pagar un traspaso con un salido tan alto como el de Lewandowski en Europa. Nadie. Pero ni el Chelsea. Ni el Chelsea, que es un club que parece que lo está gestionando Kletus, el de los Simpsons, ni el Chelsea lo pagan. Entonces, solo te queda Arabia Saudí. Es la única opción de Lewandowski. Y luego dice, Alfredo Martínez. Bueno, todo va a depender de si el jugador se quiere ir, que de momento parece que no. Claro, claro. ¿Y sabéis por qué, Alfredo Martínez? Esto te lo digo yo. Tú eres el periodista, pero la información te la doy yo. Porque hoy es noche buena. Y te quiero hacer el regalo. Yo soy papá Noel, Alfredo Martínez. Yo soy papá. Pero no papá Bordalas, como dice Bordalas, esto es fútbol papá. No, no. Yo soy papá Noel, querido amigo Alfredo Martínez. Le mandamos que no se quiere ir. Porque Joan Laporta le ha firmado un contrato que nadie le iba a firmar a estas alturas de su carrera. Absolutamente nadie. Un contrato con treinta y pico años en línea ascendente en el que la temporada que viene va a cobrar un auténtico pastizal que ni de absoluta casualidad iba a poder cobrar en ningún otro club. Es decir, una entidad disfuncional haciendo contratos disfuncionales que suponen una ruina para el fútbol club Barcelona. Por eso Lewandowski no se quiere ir. ¿Ves, Alfredo Martínez, cómo podíamos completar toda la información? Se podía completar toda la información. Quedaba más bonita, mejor vestida la noticia, ¿no? No te das cuenta. Yo no soy el periodista, lo eres tú, pero quería aportar mi granito de arena, mi humilde información en este caso. Y luego dicen, querían pedir treinta millones, pero es que ya, es que en el mismo párrafo, en el mismo párrafo, ellos ya te están dejando claro que son ridículos hasta límites ya que desconocen el ser humano. Van a pedir treinta, pero que lo más normal es veinte. Coño, dir primero veinte ya directamente, ahorra todo de los treinta porque es absurdo. O sea, nadie te va a pagar treinta millones por Lewandowski, ni siquiera en Arabia. Es decir, la única solución del Barcelona en verano pasa porque venga un club árabe, que podría ser, podría ser. En Arabia hay mucho dinero y a lo mejor un retiro dorado para Lewandowski, pues sí que tengo que firmar. Y luego que Lewandowski se quiera ir. Que Lewandowski, su mujer, su familia se quieran ir. Porque claro, le van a ofrecer mucho dinero si viene de Arabia, ¿vale? Pero a lo mejor dicen, mira, yo es que en Barcelona voy a cobrar lo más grande, me lo invento. Cinco millones más, no me voy a mover, que me quedan uno o dos años de carrera. Entonces, ¿qué pasaría? Que te lo comes. Y a este no le vas a despedir, porque el despido de este sería bastante caro. Este no es como los jugadores de baloncesto a los que mandasteis a la puñeta de la calle o los empleados de Barça Televisión que se quedaron sin trabajo. Así que bueno, nada. En 2024, campañita contra Robert Lewandowski y no olvidemos la de Rafinha. A Rafinha también se lo van a intentar cepillar en 2024. Esos son los dos nombres que habrá encima de la mesa. ¿Por qué? Porque el Barcelona necesita dinero. Porque mientras llegue la Superliga, en lo que llega o no llega, aquí hay que sobrevivir. Y me da a mí que en el Barça se han dado cuenta que o ganas la Champions, que no la van a ganar, o tienes que empezar a vender para sobrevivir. Porque Barça Studios tampoco lo puedes vender 735 veces. O quizás sí. Vete tú a saber. Gracias por acompañarme. ¡Feliz Navidad! Nos vemos en el siguiente.